Amor Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Si tus labios no me quieren Ya besa Y tú ¿Quién sabe? No te puedo hallar ¿Quién sabe? No te puedo hallar Brought the sun and the flowers Where there used to be rain No te puedo hallar For me Skies above Can be stormy Since that moment of bliss That thrilling kiss It's heaven It's heaven When you Find romance On your memory What a difference a day Baby And the difference is here Life Ts You know the day Now you know the day Was that you give the day The day Bring it Bring it What a difference Can you see the camera ha quedado 2 2 2 2 2 2 2 1 Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestas ¡Cos we are the champions! ¡Bravo! ¡Bienso, bienso, bienso, bienso ¡Con lo que más tú quieras ¡Hasta cuándo, hasta cuándo! ¡Bravo! 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 Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Chau, chau, chau